El COVID-19 empezó el mes de diciembre de manera implacable contra nuestro Estado. 32 muertos más en el reporte de las últimas 24 horas, 6 de esos fallecimientos se presentaron aquí en nuestra capital. Lo más preocupante es que no baja el número de nuevos casos y se presentaron 286 contagios más también en las últimas 24 horas. Del total de víctimas fatales, Torreón acumuló 9 víctimas de COVID-19, mientras que en Saltillo fallecieron 3 personas. Tres mujeres de 80, 73 y 48 años de edad y tres hombres de 70, 63 y 60 años de edad. En cuanto al total de fallecimientos, según la Secretaría de Salud Federal, son 3,401 muertes ocasionadas por el COVID-19. El número de casos activos en este momento es de 1,485. Además, 33,615 personas han vencido ya a la enfermedad. Además de los seis fallecimientos aquí en Saltillo, se presentaron nueve en Torreón, seis en Monclova, dos en Piedras Negras, uno en San Pedro de las Colonias, otro en San Buenaventura, uno más en Nava, Matamoros, Frontera, Castaños, Allende y Viesca, con una persona fallecida cada una de esas ciudades.